Vamos a ver, vamos a ver, ya cómo decirlo, señores, cómo decirlo, no quería hablar de este personaje porque una cosa es hacer la gracia y otra cosa ya es la vergüenza, la vergüenza, el asco, la repulsión que me ha dado contemplar el vídeo de este señor. Vergüenza absoluta de ver a un señor en Youtube pasándose todas las normas de Youtube de respeto por el forro de los mismísimos, pero por el forro de los mismísimos, como hizo la otra vez con el paquete de pipa, luego le ponen un extra y a la semana siguiente se lo quitan automáticamente. Vergüenza pura y dura ver a un tipo ya de cerca de los 40 años, que se supone que es un canal de videojuego, entendido de videojuego, soltando pestes de una persona que se dedica realmente, profesionalmente a esto, no a tirar mierda porque le sale de sus santísimos ojetes, o como lo queramos llamar, de un tipo que vive aquí del populismo barato de satisfacer el ego que tienen completamente vacío a estas gentes, que defienden, que defienden que Nintendo venda unos artículos de cartón a 80 euros y luego te venda una caja de cartón para meter dentro de esos artículos de cartón. Y este señor que compara eso de que Nintendo ya te venda una caja de cartón para guardar cartón, que te lo compare con el hecho del papel moneda. ¡Oh, es que el gobierno te da un billete! ¡Esto vale 500 euros! Pero en serio, en serio, ¿qué clase de público tienes? ¿Qué clase de público tiene? Y todos como orangutanes, chimpancé, mofetas, mapaches, ratas... ¡Vergüenza absoluta! ¡Vergüenza absoluta! De ver como YouTube permite tu canal. ¡Vergüenza absoluta! ¡Pero absoluta! Y ahora esto ya no es con meterse con Sony, como todos sabemos. Todos sabemos que es que hasta ahora mismo te estás dedicando a hablar de Forbes y se te escapa y dices Nintendo que no sé qué. ¿Pero qué Nintendo? ¿Tienes ya Nintendo? Pero vamos, lo más gracioso es que todas esas ratas que te aplauden como el flautista de Amelín y van detrás tuya riéndote todo. Lo más gracioso es que tú odias con toda tu alma a una compañía de videojuegos. Cosa que luego me vienen a mí a tocar los mismísimos. Para el que es hater de Nintendo. Mira, perdona. El que es hater de Nintendo es este señor que está aquí. Y se está lucrando de Nintendo y del odio que vosotros, nintenderos, tenéis a otras marcas. Este señor no odia a PlayStation. Este señor vive de vuestro odio a PlayStation. Pero bueno, allá acaba uno con su conciencia. Yo creo que este señor conciencia no tiene ninguna. ¡No tiene ninguna! Y luego después de todas las barbaridades que suelta, todo el odio que crea, ¡Es broma! ¡Es broma! Agacha la cabeza. Pero ya amenazando a todo el mundo. Amenazando con pegar físicamente. Llamando deficientes intelectuales, psíquicos a la gente. Riéndose de muertes de personas. Pero ya el colmo. El colmo de cómo se ríe en la cara. Y vemos la gente que sigue a este señor. Que da completamente asco aplaudiéndole. Cómo se nota que tú, tú no has jugado. Pero a este juego, al Sekiro, no lo has tocado en la vida. En la vida lo has tocado. Solamente has jugado en tu vida un directo a Dark Souls 1. Una vez que lo conoce el Dark Souls 1, te puede sacar el 100% del juego en una semana. Como yo he hecho. Y yo no soy ningún gran, grandioso videojugador. Pero los juegos que me compro, a no ser que sean malísimos, malísimos, como el Soros Mana este o el Sekiro Mana, que salió el remake este para la Playstation, que es una mierda absoluta. O algún juego que sea súper difícil. Por ejemplo, el Metal Gear Survive. Un juego que me encantó y era difícil. El problema que tuve es que el juego lo dejé porque salió otro que me interesaba más. Y cuando lo retomé de nuevo, toda la curva de dificultad que tenía el juego de aprendizaje, que había aprendido, me costó mil y una retomarlo. Entonces lo dejé el juego. Pero era bueno, era bueno. En un futuro tendré que empezar una partida de nuevo. Yo he jugado juegos difíciles. Como tú dices, los shikarugas son para gente que tenga otro tipo de nivel de juego, ¿no? Eso ya, para llamarlo de alguna manera, gente que tiene reflejo, no sé cuánto. Pero que tú vengas a decir que Sekiro, un juego que está hecho para todo el mundo, Dark Souls se lo puede pasar todo el mundo. Todo el mundo. Y aquí está el pipero número uno que se ha sacado el 100%, el platino, del Dark Souls 1 en Playstation 3. Del Dark Souls 1 en Playstation 4. Del Dark Souls 2 en Playstation 4, que es muchísimo más difícil de sacar el 100% que el de la Playstation 3. Porque tienes que sacarte todos los DLCs para poder obtener todos los trofeos. Me he sacado el 100% del... ... ... ... ... ... ... ... ... El juego, Dark Souls, que tanto... Oh, 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 Dark Souls, Dark Souls, que tú no has tocado ningún palo, el Dark Souls 3. Oh, y también, oh, el blockboard, el más difícil para mí de todos. Ah, y el Nioh, el Nioh, también me he sacado el 100% del Nioh. Me lo he sacado el 100% de todos. Sin ser un ultra... Uh, oh, megajugador. ¿Por qué hay dos tipos de jugadores? Ender Soul, este tipo de juegos. Este juego se lo puede pasar todo el mundo. Hay jugadores que va a invertir más tiempo, como en mi caso, en farmear, tener paciencia, y poquito a poco te puede sacar todos estos tipos de juegos. Todos. El Nioh ahora mismo era el más difícil, porque era un juego que requería más de dificultad. Más difícil. Pero el Sekiro, ¿cómo se nota que no tienes, pero ni idea, ni el funcionamiento del juego? El Sekiro está hecho para el segundo tipo de jugador que juega en los juegos de Dark Souls. Los megajugadores que se estudian las mecánicas de los enemigos, que se aprenden los combos, que saben mil y una maneras para hacer 20.000 cosas, que saben todo en los glitches, saben que si el frame rate falla en un momento, que puede coger al enemigo por aquí, para ese tipo de personas que se saben hacer las combinaciones con los deditos ultra mega rápidas. Que ese no es todo el tipo de personas que han jugado en los juegos de la saga Souls. Y es verdad que este juego se han pasado. Pero no. Este periodista no tiene razón con lo del Easy Mode. lo que debería tener es un modo difícil. Difícil. Porque el que te trae de base es un modo insano. Y si además toca la campanita, cosa que tú no tienes ni idea de que hay una campanita para poner el juego más difícil, pues aún peor. Primero ¿por qué? Primero porque el juego no te lo han regalado. Por eso no lo juegas. Porque tú de tu dinero que ganas a costa de insultar a toda la comunidad de Playstation y reírte de toda la comunidad de Nintendo porque es peor. Es peor. Tú vives a costa de reírte de la comunidad de Sony. Pero te ríes de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Lo peor es que tú te lucras riéndote de los nintenderos que te ven y aplauden a gente. Tienes razón. Insultas a todo el mundo. Pero mire tú por dónde que no has tenido los cojones hablando en plata de contestarle al señor Javi Oliveira. Estoy esperando tu contestación a Javi Oliveira. ¿Por qué no le contestas? ¡Ah! Porque Javi Oliveira tiene más poder que tú y es más tóxico que tú dentro de su mundo y no vas a poder con él. ¡Ay, amigo! Y que ahora está respaldado por Dalas. ¡Uh! ¿Cómo pasó? Pero bueno. Hablando tú a las personas de lo que tienen que jugar, no tienen que jugar y de cómo jugar, realmente Sasselandia, hablando de que este juego tiene que ser difícil cuando no has sido capaz de pasarte la primera hora del juego del God of War. ¡En modo fácil! Yo lo jugué en modo normal y el juego es fácil. ¡Fácil! Exceptuando la última Valkiria. Es fácil jugarlo en modo normal. Lanzabas el hacha y eres tan gran jugador de videojuegos que no sabías ni cómo recoger el hache. Te ponías a pegar puñetazos y te mataban los masillas que te salen al principio del juego. Como tú, otros grandes burús que los que te siguen y los que te acompañan como el H3 Max que está como siempre aquí haciendo ¡Piperos! ¡Piperos! La culpa ¡Bodo Manco! Un señor que no tiene ninguna videoconsola que solamente es un hater porque precisamente vive en un país vive en un país que desgraciadamente a día de hoy han tenido una semana por ejemplo de corte de luz eléctrica no han tenido ni acceso a la electricidad este señor es un pobre diablo que vive del odio que como él no puede tener un tipo de producto odia al que lo tiene odia al que lo tiene y se supone que es Nintendero porque vosotros sois ese grupito se supone porque ese señor no tiene la Switch ni tiene la NES ni tiene la NASA no tiene ni la NASA la Polystation no la tiene y precisamente se viene a dar lecciones de velocidades de internet de consola venga venga va vamos vamos a a vernos un poquito de por favor vamos a vernos un poquito de por favor pues ahí está comiéndosela comiéndosela lamo comiéndosela lamo como se nota que no me he jugado el Sekiro es un videojuego que debería tener un modo difícil no fácil difícil porque el juego está en mega difícil y el juego es súper injusto y los bosses te hacen una perpetación prepipeteración por decirlo de alguna manera endiablada el juego que decía que vas en busca de los pelos de tus aves pues vamos ese juego ese juego te recrearía la vista aquí que vemos de cíclope si tuvieras que jugar al Sekiro el poquito se caería Willy el poquito pero bueno aquí lo de modo fácil es que él también tiene tela decir un modo fácil no debería haber un modo difícil y un modo normal porque mira hasta el puerta al sótano lo ha dicho que no puede ser que es que no puede ser que tú te gastes vamos a ver vamos a ver que me vengas tú a decir explicaciones de que este es un juego solo para japoneses pero tú que me estás contando pero tú que idea tienes de videojuegos es que me entra odio por dentro produces odio que es tu objetivo incitación al odio eso es lo que es tu video tu video un señor hablando del Sekiro que se ponía a jugar al Dark Souls 1 con el menú abierto con el menú abierto con el menú abierto jugando al Dark Souls 1 que puedes mover a personajes porque claro esta gente no sabe que el Dark Souls 1 no tiene modo pausa cosa que si lo tiene el Sekiro oh que fácil tiene modo pausa vamos vamos daría pero pero es que ahora a lo que vamos mira que no puede ser que tú te gastes 60 euros en un videojuego a día de hoy que las personas trabajamos no como otros que ni trabajan ni hacen nada en Youtube es ponerte a buscar un artículo para buscarle punta tirarle mierda a Sony decir Nintendo que buena es porque me da amigos y me da juegos reconocido por tu novia cosa que todos sabíamos reconocido por tu novia que Nintendo te da productos y no te vamos a ver ni mu que Nintendo te vende cartón para guardar dentro cartón lo comparas con el papel moneda Willy lo comparas con el papel moneda sois lo peor sois lo peor lo peor y lo más irónico de todo es que el juego el Sekiro el juego está muy chulo los gráficos la historia la jugabilidad se han currado un doblaje para casi todos los países las mecánicas de combate para la estatua es chulo pero los voces son super mega injustos están diseñados para que solo se lo puedan pasar las personas que se saben las mil y una combinaciones los mil y un truco que tienen super reflejo que son muy ágiles con los dedos pero tu que haces dándonos lecciones que te mataron en el tutorial del The Order el The Order en el The Order yo solo he muerto dos veces un momento crítico que ahí casi todo el mundo habrá muerto los escopeteros dentro del The Ceppelin es la única parte que tiene difícil el The Order que esa parte está super injustamente hecha unos tíos con unas corazas bueno los escopeteros me confundió ahí te pueden matar la peor parte es cuando vas al puerto donde están todas estas cajitas de madera y te salen los escopeteros por el techo por el suelo por todos lados que te revientan de un escopetazo Willy esa es la única parte difícil del juego donde han matado ahí ha caído todo Cristo habrá gente que no ha muerto ni una aventura de ordeor de solos muertos ahí pues te mataron en el tutorial que parecía una cinemática que solo tenías que darle a la X solo solo y te quitabas el clavo y a ti te ahogaron te ahogaron Willy te ahogaron Willy esto ya fuera de broma en el God of War lanzabas el hacha y ya no lo recogías hasta que pasabas de nivel que automáticamente venía por ti que no podías con un masilla del God of War tío que hasta puñetazos lo revienta Willy que hasta puñetazos lo revienta pero vamos que vamos a esperar de gente como esta que se quejan que el God of War no tenía la espada del caos que se quejan que el God of War es que el God of War no es lo mismo sin la espada del caos ese es tu amigo el H3 Max que por no tener no tiene ni internet no tiene ni internet el Willy este dándonos lecciones de velocidades pero que lecciones va a dar de velocidades que no tienen ni tele Willy ni tele y esto no es que yo me crea mejor que nadie esto es que ese tipo de persona que no tenga nada en este mundo y que venga a darnos lección a las personas que con nuestro esfuerzo nos lo compremos lo que es una falta de respeto es que el juego el Sekiro con todo lo bien hecho que está se ríe en tu cara a los por así llamarlos gurús de los Dark Souls lo han dicho que es un juego difícil 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 y no es que pusieran un modo normal que pusieran un modo fácil un modo normal 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 Willy o si no como se nota que no tiene ni idea del juego que te matan 20 veces vale vale puedes morir 20 veces muy difícil pero es que encima cuando mueres te penalizan y se mueren los personajes secundarios los NPC y pierden misiones y pierden el poder comprar objetos pero como no tienes ni idea de como funciona el juego mira tu por donde cuando decía que el juego iba a ser difícil yo me daba igual me daba igual no me lo iba a comprar el juego este porque estoy saturado ya de juego de Dark Souls y dije otro más paso ya el Nio me pareció un juego que era chungo si no hacías trampa claro pero es que también habrá gente que venga el Sekiro fácil claro claro si te pone a ver un tutorial de que hay un glitch como yo he matado por ejemplo a la vieja a la vieja hay un glitch no bueno que está así hecho que si hace el ataque nimio sin parar pipo 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 no te hace ni un ataque a la vieja luego la segunda parte es más difícil que hay trucos que tienes que coger este objeto usarlo de esta manera que no se que y aún así es difícil aún así son difíciles los voces injustos y lo mata cuando lo ha matado tiene otra vida y lo mata y tiene otra vida y te hace un ataque que te quita la vida del tirón y encima te mueres y se mueren los NPC porque tú te has muerto muchas veces pero que no tienes ni idea ni idea y este es tu peor vídeo que encima te ríes de esta gente de los estudios que tenga o habló habló el filósofo negro le dijo el cuervo al grajo yo solo tengo que decir un señor hablando de la dificultad de un juego cuando no ha tocado en su vida ningún juego de esta saga que hizo un directo del Dark Souls 1 porque salió en la Switch y jugaba con el menú del Dark Souls abierto y eso lo hizo en Twitch y ese vídeo se borró claramente al pasar unos días porque estaba en Twitch y por ahí por Twitter seguro que tendrán un remake con ese vídeo y con mil cosas que ha hecho con el del God of War con la intro del The Order en la intro del The Order pero vamos a ver que tú vengas a criticar a los demás que digan que son gurús cuando lo que ha dicho es una realidad como un templo me parece tu peor vídeo y me da asco me da asco el vídeo que has hecho me da asco peor que en todos los que tienes con la Play restregándotela por donde ya sabes simulando esto simulando lo otro triéndote de la muerte de un niño por lo de la X-Voz con el chicle que se atragantaba eso es lo que permite Youtube en estas plataformas me da asco asco